Fiji está en el centro de las islas del Pacífico Sur. La capital, Suba, concentra a varias instituciones internacionales, incluyendo una universidad, una escuela de medicina y un instituto técnico. Estas escuelas atraen estudiantes de todo el Pacífico Sur. Casi 500 adventistas están inscritos en estas escuelas. Pero hasta hace poco, no había una iglesia adventista cerca, ni un lugar donde estos jóvenes pudieran adorar e invitar a sus amigos para confraternizar o estudiar en una atmósfera agradable. Por algún tiempo, el grupo arrendó un salón de la universidad, pero la universidad necesitaba todos los salones grandes los sábados por la mañana, dejando a los estudiantes adventistas sin un lugar para adorar. Gracias a la ofrenda del 13º sábado del 2006, se dispuso de fondos para una nueva iglesia. Pero los líderes de la iglesia no podían encontrar nada adecuado ni a un buen precio cerca de la universidad. Una noche, el capellán de jóvenes, Pastor Joe y otros líderes misioneros se reunieron en el campus universitario con representantes de los estudiantes adventistas para elegir una propiedad. Aunque ninguna era lo ideal, el grupo votó por comprar un terreno a unos 2 kilómetros de la universidad. Se fueron pasadas las 10 de la noche, mientras un grupo de estudiantes caminaba por la calle. Un auto se detuvo frente a ellos. Un hombre se bajó. Corrió hasta una cerca que rodeaba una gran casa emplazada en el frontis de la propiedad. Rápidamente colocó un aviso de, se vende y se fue. Debemos contarle esto a nuestro capellán. A la mañana siguiente, sonó el teléfono del Pastor Joe. Escuchó cómo un ansioso estudiante describía la propiedad y su buena ubicación. El Pastor Joe agradeció al estudiante y llamó al número que indicaba el aviso. Después de esta llamada, el Pastor Joe fue a ver la propiedad. Era perfecta, ubicada a solo dos cuadras de la universidad y en la calle donde se encuentran el cine principal y el mall de Fiji. El Pastor Joe no pudo imaginar una ubicación más visible y de mejor acceso. Inmediatamente llamó al corredor de propiedades y le dijo que quería comprar la propiedad. El Pastor se reunió con el hombre que había puesto el aviso y se presentó ante él como el capellán adventista. Le contó que su grupo necesitaba un lugar permanente para adorar a Dios. Mientras el Pastor hablaba, notó que las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del hombre. ¿Sabe? Mientras usted hablaba, recordé las cosas que aprendí en la escuela primaria adventista de Suba. Recordé las historias bíblicas y los cantos. Voy a llamar al dueño de nuestra compañía ahora. Al rato, otro hombre entró, miró al Pastor Joe y exclamó, Ah, es usted. Yo lo conozco. Hace unos años, una joven adventista, con quien trabajó, me invitó a la iglesia para el sábado de las visitas. Yo vine y usted estaba al frente hablando. Después de algunas negociaciones, el Pastor Joe consiguió la propiedad ideal a solo dos cuadras de la universidad. El único problema ahora es que no había un templo en la propiedad, solo una casa vieja. El grupo decidió construir un nuevo edificio en reemplazo de la casa. Los permisos para empezar a construir tardaron ocho meses, pero el grupo obtuvo finalmente la aprobación. Escogieron un diseño arquitectónico con ventanales a cada lado de la nueva iglesia. Utilizaron mucho vidrio en la construcción para que la gente que saliera del mall o del cine pueda verlos adorando a Dios. Hoy, más de 300 estudiantes universitarios adoran aquí. La iglesia queda a corta distancia a pie desde el campus y se ha convertido en un lugar de reunión para fortalecer la fe y para actividades durante la semana y también los sábados. La iglesia transparente realmente destilla como una luz brillante para que todos la vean. Cada fin de semana, viene gente de toda la isla a vender productos al mercado más grande de Fiji. Como están de paso, a menudo deben dormir en la calle, sin alimentos ni agua. Esperan a que abra el mercado para obtener suficiente dinero para llevar a su hogar. El grupo de jóvenes brinda alimentos a quienes hacen el largo viaje hasta la ciudad cada fin de semana. La gente los ve como una bendición y realmente aprecia lo que hacen. Los estudiantes se han hecho amigos de muchos de los vendedores viajeros. Los jóvenes están felices de servir a otros y de brillar como una potente luz en la isla de Fiji. Por favor ore para que este grupo pueda seguir siendo una influencia positiva en la comunidad que los rodea. Gracias por su apoyo a la ofrenda del 13º sábado del año 2006.